Hola, quiero contarte algo. Hace 10 años, Doerran Perú fue declarada en insolvencia y desde entonces ha estado en un proceso de liquidación en marcha. Hasta el día de hoy, el tiempo de espera terminó. Un nuevo comienzo se acerca. Si eres acreedor laboral de Doerran Perú, entra a la página web www.dacionempago.doerran.pe, actualiza tus datos, asesórate y mantente al tanto de las últimas informaciones. El futuro en tus manos. La orolla y cobrisa renacen contigo.